Continuamos con más en Sentirse Bien y me encuentro con dos invitados muy especiales acá en el programa. Tenemos a Eder Peláez y a la señorita Dayane Cristel, quien está con nosotros aquí, que es nuestra Misting Top Model de la Libertad 2015, ¿verdad? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Bueno, en primer lugar agradecer de Carla estar en este espacio compartiendo contigo también esta alegría, anécdota y bueno, ya preparados para el concurso ya nacional que es de acá dos semanas. Uy, ya de acá dos semanas. O sea, que has tenido que elegir y han tenido que pasar el filtro chicas muy lindas, ¿no? Para poder representarnos que ya pues estén preparadas. Claro, en el caso de Dayane, bueno, ya se ha venido trabajando con ella ya aproximadamente desde el año pasado, ya vínculos que hemos tenido. Como tú sabrás, nosotros acá manejamos la representación del Misting y la Libertad. Y dentro de los parámetros y el formato, ya teníamos las conversaciones con Marina Mora, quien es la directora oficial del Misting Model Perú. Claro que sí. Y bueno, ya hemos estado trabajando con la preparación, perfeccionando algunas cosas para ya este concurso nacional, ¿no? Que engloba 24 candidatas de todo el Perú. Y más que todo, más que hacerlo un concurso, es un concurso diferente ya que engloba moda, ya que las finalistas tanto como la ganadora pasan a ser modelos oficiales del Perú Moda. Perfecto, para aclararle a la gente pues que dice, ya conocen el Misting, la Libertad, el Misting Perú, que son los más representativos. Y tenemos pues el Misting Model Perú, que es el que está a cargo de Marina Mora y pues tiene el formato que es también para jovencitas, pero que pasan a ser modelos, ¿no? Es un formato más de moda. Y ahora tenemos una representante de la Libertad, ella nos va a representar en la ciudad de Lima y vamos a ver pues si lleva la corona, ¿no? La corona también es, ¿no? Claro, la corona. Ella va a ser, puede ser la Misting Model Perú, uno no sabe. ¿Cómo estás? Dayane, bienvenida. 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 Bien, tú, ¿cuántos años tienes? Preséntate, que te conozcan. Mi nombre es de la Universidad, tengo 18 años. Eres estudiante, ¿no? Sí, estudio la carrera de Administración y Negocios. ¿Y te sientes súper preparada para asumir este reto? Sí, totalmente, bueno, estoy agradecida también con Eder por haberme permitido representar a mi región. Y él te ha venido preparando ya más o menos un año, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes? Puedes estar en manos de Eder Peláez, quien te ha estado preparando, ¿no? Quien ha estado, pues, a cargo de tu styling, ahí, recto, él. Es, bueno, como director, es súper, súper, súper exigente y como amiga también es una súper persona. Claro, entonces ya tienes un amigo y un director ahí, pero siempre, siempre recto, pues, para que logren el objetivo, ¿no? Lo que es lo que queremos nosotros. ¿En qué te basaste para elegir a Dayane? Bueno, en Dayane me basé más que todo, bueno, es una anécdota con ella, ¿no? Ella participó, mejor dicho, a mí me convocó para poder ser su directora hace dos años, cuando nosotros empezamos con la edición ya por los 10 años del Miss Team La Libertad. Pero la situación con ella es que para el tipo de concurso que ya tú lo conoces, es una imagen más fresca, más niña. Entonces, yo le decía, espérate para los concursos mayores. Luego apareció para el 2014 que quería ser Miss Team La Libertad. Y nosotros ya habíamos hecho el casting, ¿no? Pero siempre estaba viendo para ver a qué concurso ella iba. Claro, es que ella sí tiene la dulzura de una Miss Team, pero es súper alta, ¿no? Y tiene el porte como para otro... Entonces, conversando con Marina, le digo, Marina, nosotros ya estamos preparando una niña de 18 años. En esa época tenía 17, pero de 18 recién nos acaba de cumplir. Y Marina quedó sorprendida porque es muy raro ver liberteñas ahora de metro ochenta. Entonces, Diana es una de las pocas liberteñas que me metió ochenta y estaba en los parámetros para el concurso. Y bueno, ya se hizo ya todas las situaciones con ella para poder hablar con los padres y poder así entablar ya el nexo. Y ella, bueno, recién ha sido coronada hace dos días, pero ya ella en Lima ya está yendo ya cerca de dos meses preparando porque es toda una rutina con todas las candidatas, aparte de esta Marina con todo el staff de profesionales que trabajaron con ella cuando fue Miss Perú Mundo. Claro, a Marina Mora se la reconoce por su gran profesionalismo y porque es una persona que realiza sus certámenes así, pausadamente, con pautas. Ella lo realiza muy ordenado y con los mejores profesionales, ¿no? Ella siempre se la reconoce por eso. Entonces, con Marina Mora se está hablado en Exos, viajando a Lima, conversando la situación porque ya con esto ya se da inicio también al Miss Team La Libertad 2016, ¿no? En el cual está ya programada para el próximo año, para Mediados. Claro. Y en el cual se van a entregar dos coronas. Que también es el concurso, uno de los otros concursos que tienes a cargo, ¿no? Sí, pero el otro año ya se hace un concurso departamental, ¿no? Ah, ya, ya. Con doce jovencitas en el cual pues se van a discutir las dos coronas importantes en la categoría Teams, que en ese caso es coronarse como Miss Team La Libertad o Miss Team Model La Libertad 2016. Ah, y ahí se van a salir, van a salir las dos categorías que son para... Entonces, tienen que haber varios formatos de chicas, ¿no? Claro, va a ser un reality de seis fechas, solo son seis fechas con 24 jurados. Ningún jurado se va a repetir. Para la gala final solo son seis jurados y solo pasan las semifinalistas para tal noche. Qué bueno, y bueno, ya nos lo estás trayendo novedades, pues para el otro año ya nos contarás más primicias y me imagino que las cámaras de MGZ también estarán presentes. Y no sé si han estado presentes en la presentación, creo que sí, en tu coronación. Sí, 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 me hicieron una entrevista también. Entonces vamos a tener imágenes, me imagino, la otra semana o bueno, ya en MGZ podrán ver todo y si ellos nos pasan las imágenes también podremos conocer un poquito más acerca de la coronación. Eso ha sido hace dos días, ¿no? Sí. ¿Cómo te has sentido tú? Fue el miércoles 9 y bueno, me sentí totalmente emocionada. Fue un encuentro de sentimientos... Claro. Entonces tú estás completamente decidida a traernos la corona. Totalmente, la libertad se la trae. Claro, y qué bueno pues que sea una chica que estudie y que siga su carrera y pues esto te hace crecer también, puedes seguir también a ser modelo. Esta nueva generación de chicas pues son súper altas, ¿no? Las jovencitas y altas, imagínense de metro ochenta, ahora pues no sé qué comen, pero son altísimas, ¿verdad? No, pero tú tampoco no te quedas atrás, ¿no? Ah, no, pero imagínate, metro ochenta y a los 18 años, pues ahora jóvenes crecen súper rápido, imagínate si sigues creciendo, Dios mío, ya tenemos ya... Mi es Perú, mi es Perú. Gracias, Enxura. Ay, tenemos las chicas que nos están representando y qué bueno pues que se presenten y que pues quieran participar, ¿no? Porque no solo es belleza todo, también es un poco de profesionalismo, de conocer a otras chicas, de ahí tener un poquito más de roces, ¿no? Que es lo que te hace crecer también como persona, te hace tener más contacto con la gente, hablar mejor y aprender muchas cosas que tal vez no aprenderías en un entorno normal, se podría decir, ¿no? Muy bien, Eder, coméntanos los detalles, me dices que la final, ¿cuándo va a ser? La final es el 26 de septiembre, va a ser transmitida por un canal nacional y bueno, ya Dayan está viajando ya mañana, ya estará viajando ya a Lima porque hay una preliminar en el cual van a ser evaluadas las 24 candidatas en los formatos de lo que es traje de baño y la entrevista personal con el jurado, ¿no? En el cual son diseñadores de moda, son oficiadores de Lima y posteriormente ya con eso se sacan a las 10 semifinalistas, ¿no? Y de las 10 semifinalistas se van a elegir a 5 y ahí está la corona nacional, ¿no? Ahí está la ronda de preguntas. Claro y bueno, ahorita ya Marina, ya vi el styling de cada niña, los trajes, es un concurso totalmente distinto, ¿no? Para lo que nosotros manejamos en el sentido pues, para lo que es Miss Team Perú, Miss Team la libertad, este, ya es todo, por ejemplo, los trajes de noche son más alta costura, nada de brillos, los formatos más marcados. ¿Y la pasarela es seria o es sonriente? Es seria. Es seria, miren, no hemos conocido pues en mises, nunca se ha visto una pasarela seria, ¿no? Generalmente las mises son pura sonrisa y ahora pues mises serias está bien, ya has practicado eso, me imagino, ¿estás preparada? Sí, totalmente. Qué bueno, entonces, es bueno, en esta final, ¿sabes más o menos cuáles son las bases? ¿Qué es lo que están buscando en la nueva representante? En sí, Marina ahorita se está orientando en una reina para poder ser la imagen de Perú Moda, ¿no? Que pueda viajar con ella, con diseñadores, porque la que gana tiene un contrato de dos años de exclusividad. ¿Dos años? De exclusividad con tres diseñadores. Bueno, son jovencísimas, tienen para hacer una carrera. Y posteriormente ella, dentro del concurso, ser el semillera para formación de reinas de belleza, ¿no? Para concursos grandes, ¿no? En el cual ahorita ella nos está, más que todo, supervisando el trabajo porque es la primera vez que entra la marca acá a Trujillo y bueno, se está haciendo... Y Marina siempre está pendiente. Está pendiente de todo, está al toque, si no es por celular, está llamando, cómo va la situación en la marca. Ya, muy bien, qué interesante, ¿no? Mira estos concursos nuevos que estamos conociendo, pues la gente conoce los típicos concursos, pero salen concursos cada vez más llamativos, pues así distintos, con otro formatos, bueno, el que me representa Marina Mora, es la primera vez que tenemos una representación de nuestra ciudad de Trujillo. Y hay un concurso mundial donde va a participar la representante de Perú. Claro, la representante de Perú viaja al concurso Miss Team International que es en Costa Rica. Ah, ya, ya. Y viaja también a la Jaina Mundial de la Paz. Ah, o sea, ¿qué es? Y posteriormente ya a partir del 2016 ellos están manejando la representación del Miss Zambar Mundial, que es en República Dominicana, en el cual ya ha sido un concurso en que han participado varios liberteños, ¿no? Como Fiorella Flores, Lucía Alba, y bueno, vuelve el concurso de nuevo en sí. Claro, entonces muchas oportunidades para conocer culturas, de verdad, Jan, yo te recomiendo que no solamente, bueno, de hecho que lo tienes que hacer por nuestra ciudad, por traernos la corona, pero también hazlo por ti. Porque imagínate si tú ganas las ricas culturas que vas a aprender, la gente que vas a conocer, eso no se te va a olvidar nunca y pues tiene que ser algo también un logro personal, ¿no? Si luego continúas con tu carrera después de haber sido Miss, no hay ningún problema, pero ya has conocido y has vivido muy bien, ¿no? Esta etapa que es muy importante porque a veces la gente no lo sabe, pero a las Misses, como por ejemplo Majo Mantilla, que ha sido nuestro Miss Mundo, lo que les deja más el hecho de la corona no es haber sido pues la más bonita del mundo, sino haber conocido y haber vivido muchas experiencias en su reinado, ¿no? Que es lo que ella más rescata siempre. Entonces eso es lo que debe rescatar una Miss. Claro, tienes toda la razón del mundo y más que todo ver también la calidad de niñas, ¿no? Porque prácticamente el Miss y la Libertad es un semillero para concursos grandes y también ver, también estar pendiente de ellas, ¿no? Porque también hay concursos de repente con mucha trayectoria, con menos trayectoria. Claro. En el cual a veces utilizan prácticamente los sentimientos de las niñas ilusionándolas, ¿no? Entonces nosotros, como decimos, ya lo hemos visto con algunas reinas, cuando los veremos, no han sido los claros, como se han dado, pero sí ahorita estamos orientándonos a hacer un trabajo, ¿no? Y ver si tenemos a la candidata que tiene que ser la representante, tratar de apoyarla y estar ahí, ¿no? Claro, y prepararse sobre todo, prepararse mentalmente, que creo que es lo más importante, ¿no? ¿De alguna forma? Bueno, en el caso de Dayan, para poderla apoyar, pueden entrar a la página de Miss Team Model Perú. Ya. En la página de Facebook y ver la categoría de candidatas para hacer el respectivo like. Sí, el título de popularidad. El título de popularidad, como se dice. Aunque sea, pues que ya empiece con un primer título, nuestra misma popularidad. Invítalos a que pongan like a tus fotos. Y bueno, invito a todo el público trujillano y a los que nos están viendo a darle like a la página también del Miss Team Model Perú y buscarme como Dayan Cristel Florindes, representante de la libertad. Ahí ya está, en el Facebook, para toda la gente que la quiere seguir y ver el progreso que va a tener como Miss. Claro, y de ahí ya invitar a todo el público televidente, a todas las niñas teens, ya a entrar a mi página y a dar pelas producciones. Y ya desde ya, si quieren escribirse para la edición del Miss Team La Libertad 2016. Que se vayan preparando. Que se vayan preparando ya, porque ya comienza el casting ya en el mes de enero para seleccionar a las 40 primeras precandidatas y seleccionar a las 20. Y de ahí a las 20 ya vamos depurando, como decían, para tener las 12 candidatas para presentarlos en medios de prensa junto al gobierno regional de La Libertad y luego preparar la gala final en el cual te tendremos también ahí. Ahí va a estar con las cámaras, visitando, también viendo a las candidatas. Me imagino que va a ser difícil la elección con tanta chica linda trujillana. Bueno, la situación va a ser al momento de atrás, porque tú ya sabes que con salir al aire y toda la producción ya las vivir y todo lo demás, entonces ya, ahí vamos a tener a dos reinas. Ahí va a estar muy bien. Bien, muchísimas gracias pues por la visita, que te vaya muy bien, Dayan, ya se cerca, ya está cerquísima, entonces por favor al público apóyenla, dándole un like para que sea la misma popularidad. Ya tenga una bandita ya pues, ¿no? Y ahí nos traiga la corona también a nuestra radio de Trujillo. Mucha fuerza, mucho positivismo y también mucha actitud. Muchísimas gracias Ceder y pues cualquier novedad la traje aquí. Y gracias a todo el canal de Pau Televisión. Muchísimas gracias por su visita. Ahora yo me voy, pues se acabó el programa por el día de hoy. Me despido de todos ustedes, gracias a todos nuestros invitados como siempre por participar del programa el día de hoy. Ha sido viernes en sentirse bien, empieza un nuevo fin de semana y nos encontramos nuevamente este lunes en vivo por Pau Televisión. Ya lo saben, no se despeden de nuestra programación hoy día en la tarde, Supersónica y mañana MGZ por Pau Televisión. Pueden encontrar lo último, los acontecimientos de nuestra ciudad de Trujillo. Síganos en el Facebook como Pau TV y en YouTube como Pau Televisión. Y nuevamente quiero agradecer a Sonia Saloni Spa, quien está ubicada en el Centro Comercial Plaza Mall en el tercer piso. Ya saben, la encuentran en Facebook como Sonia Spa Trujillo. Un beso para todos ustedes. Chao, chao. Chao. Gracias por ver el video.